Ya organizado, se distribuyó la mayoría de los certificados de los delegados electos y más el balance, memoria y balance a cada uno de los delegados para que estudien el balance y la memoria para el día de la asamblea. De todas maneras, nosotros la semana que viene vamos a tener una informativa para cada delegado que quiera asistir, para ya hacer las preguntas pertinentes para que el día de la asamblea ellos por lo menos puedan ya estar informados los pormenores de los balances. Esa es la idea. Como nunca antes se prevé una asamblea tranquila y sobre todo rápida en cuanto a su desarrollo. Yo creo que hace cuatro años ya que venimos con una asamblea tranquila donde se logró el respeto y el orden, a no ser el año pasado que es donde hubo un tumulto, pero se logró establecer. Y bueno, yo creo que maduramos en ese sentido tanto los delegados como los dirigentes cooperativos. Bueno, la idea es que los delegados pregunten todo lo que necesitan saber de balance para que ellos estén informados. Por eso es la informativa antes, para que lleguemos a la asamblea con lo más información posible de cada delegado que quieran obtener para poder hacer su pregunta ese día de la asamblea, ¿no es cierto? Bueno, con el superávit presentado este año, tampoco ven demasiado inconvenientes en estas cuestiones, digo, en cuanto a las objeciones que se puede hacer al desarrollo del balance. No, de todas maneras nos dio un superávit, pero tenemos sectores muy problemáticos como el sector gas y el sector energía, donde realmente en energía tuvimos un déficit bastante grande, pero eso es una cuestión no solamente de la cooperativa El Dorado, sino de la cooperativa de la Nación, de toda la Argentina. O sea, dentro de una preocupación grande de la Federación Misionera de Cooperativas, donde hoy no nos dan ni siquiera para pagar los sueldos con esa tarifa, pero bueno, gracias a Dios la cooperativa tiene otros sectores donde pudimos tener réditos monetarios para poder solventar esos gastos en esos sectores. ¿Y políticamente la agrupación, la lista celeste, llega tranquila, digo, para lo que va a ser la elección de las nuevas autoridades del Consejo de Administración? Y gracias a Dios la lista celeste obtuvo 114 delegados, donde estuvimos reunidos con los delegados y bueno, conversando, y bueno, el interés es que los delegados voten por los candidatos de la lista celeste. Pero, como digo, siempre el cuerpo delegado es soberano y ellos tienen su decisión propia también. ¿Ustedes van por todos los cargos? Y la idea es que nos voten a nuestros candidatos, esa es la idea. Pero, como te decía, los delegados son los que deciden al final, bueno, los 175 delegados. De todas maneras, nosotros vamos a pedir a nuestros delegados que voten a nuestros candidatos, esa es la idea. Además, las listas no se acercaron para conversar con ustedes. No, hasta hoy no tuvimos acercamiento, lo conversamos así por arriba con algunos dirigentes, tuvimos alguna conversación, pero en realidad no, todavía falta dos semanas, así que todavía tenemos oportunidad de seguir charlando. Así que la idea es seguir trabajando en conjunto y todos los delegados electos, los 175 delegados, tienen el derecho, lo mismo que nuestro 114 delegado, que es de la lista. Yo creo que la idea es trabajar en conjunto, en paz y en tranquilidad, nuestra cooperativa, porque en definitiva es de todos los socios. Es decir, que están dispuestos a acordar una línea de trabajo para poder llevar adelante la entidad. Y ese es el espíritu cooperativo, ¿no? De poder acordar, de poder trabajar en un objetivo común y, bueno, y la idea es también escucharle a la otra lista las ideas, lo que ellos puedan obtener y, bueno, y sacar lo mejor para nuestra cooperativa. La ayuda es bienvenida y el espacio siempre lo van a tener.